pero solo por los lados, oye que monos vas a esta, gracias Fran es un conjunto de verdes, bueno es que ahora me lo van a preguntar, ya me lo puse otra alguna vez, pues eso voy a mandar a los bomberos, no, pero haz otra cosa, porque tendrías que haberlo dejado con la bolsa al vacío como con la bolsa al vacío, esta verde el chicken ya huelelo, pues si, sería la cosa, mejor a mi me da angustia, no huele bien no tiene nada que decir, como? da igual pollo con brócoli, es que, no se, a ver al menos digo, el pollo en si no es que huela muy bien no, esto no está bueno, tío lo voy a hacer antes de que se me ocurra hacer la receta oh, que asco, que va, que va, me iba a dar algo pues nada, entonces ahora que hago, yo iba a hacer las algodinas con ese pollo oye, pocha, una de las proteínas proteínas tíralo que no te salga el salpullido pues si no, 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 me he pensado, sinceramente había mirado recetas por eso gracias, bloqueado bloqueado no, espagueti espagueti no lo voy a hacer otra vez ya está mi hermano, parece que hago directo y pues se sale gordito, cierra eh, para todos si me den un bien no lo has visto voy, voy aprendiendo un poco, eh gracias Fabián si, la cosa es que ahora no sé qué hacer de cocinar porque yo iba a hacer el pollo, me había hecho una me había aprendido una receta súper buena y ahora no sé qué hacer si haces espagueti se echa la bronca no, no, es que espagueti no lo voy a hacer por eso te digo es que había sacado esto también para hacer pero esto es carne picada y está congelada todavía entonces, patatas fritas es que esta noche me voy a hacer es que me iba a hacer en verdad hamburguesa no sé qué hacer ahora, tío pero mejor por la noche no me ha saludado, hola Stanley si no dices todo el rato la misma palabra te saludo lo que quieras, pero vamos arroz a la cubana ¿Hasta una burger con esa carne picada? sí, lo sé pero aún está congelada la carne picada si yo me iba a hacer una hamburguesa porque encima tengo eh... mira mirad mirad, esto no curras ya, por la mañana no, tía ahora solo por las noches mirad tengo para hacer eh... hamburguesa porque tengo esto dale al de frost en el microondas que es para estancelar ya, ¿sabes qué pasa? yo no sé por qué nunca lo he usado eso hola Jim ¿qué horario? ahora voy Zaira por la noche de 8.50 pero depende el día, eh o sea hago noches sueltas de 8.50 a las 7.30 y eso a las 7.30 de la mañana pero va a depender el día hace... la última vez que fui fue la semana pasada esta semana tengo que ver a ver qué día me da añade nacimiento el 2002 también se te va a dañar esa carne así no hombre esta carne lo que yo quería era que se descongelara antes de hacer la hamburguesa pero la voy a tener que descongelar yo como dice con el... con el... ¿cómo se dice? el de frost no es de frost pero sabéis que también hay partes que no están tan descongeladas que no están tan congeladas usar esas partes el de frost pues no sé dónde está eso del de frost lo pondrá ahí de frost ¿tú crees? a ver voy a ver mira el microondas este de bagotilla no te doy la cara de ser tan guapa gracias Robertico y gracias Carol hostia sí pone de frost pero mirad dónde lo pone a ver es que lo pone como pone time de frost ya verás tú como toque yo mucho el microondas si no me doy cuenta ¿sabes? vale pues lo voy a poner al de frost muy bien Fran muy bien sabía que había una una de esto que era para descongelar pero no sabía bien eh cómo ponerlo pero vamos lo mismo en hacer las hamburguesas que aprende lo mismo acesión a hamburguesa que aprende a hacer el microondas pues sí la verdad te has lavado las manos claro si no no toco la comida qué asco eh vale pero no lo dejan mucho entonces empiezo a cocinar un poco pero voy a hacer un cachito solo ¿no tienes hamburguesas ya hechas? no no por eso si no las haría me dejo de complicar no tengo hamburguesas hechas pero bueno como a mí lo que me gusta es que lo que voy a hacer no es una hamburguesa normal es una smashburger de esa que os dije que me gustaban pues eso entonces la chaco y le pongo ahí el quesito quesito como ayer voy a acabar de gastarlo ya le pongo el quesito la cebolla eh no sé qué más para la hamburguesa la verdad porque antes yo le ponía tomate lechuga y todo pero con eso que no puedes hacer burger de angus si te digo como 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 burger de angus a ver dime 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 como que yo lo leo me puede decir como hacer la hamburguesa angus es que no sé eso me lo han dicho aquí pero yo no sé hacer una hamburguesa angus ¿qué es eso? una hamburguesa angus eh esperaros porque me voy a tener que coger el pelo que si no pasa lo que pasa y siempre te lo hago bien no por eso decirme como se hace y lo hago la condimentas ah claro sal, pimienta, pan rallado y huevo y lo mezclas bien vale voy a hacer eso sí, sí, sí porque las albóndigas que iba a hacer era con eso era poniendo huevo pan rallado tienes que tener carne angus esta carne también esta carne es mixta no sé cerdo y vacuno no pone nada de angus pero vamos que es verdad que pensaba que era hamburguesa angus antes yo tenía no a ver que hay la chef hoy voy a hacer esto las hamburguesitas hombre a ver vamos a lo importante que es primero descongelar esto como veis yo creo que estos trozacos ya son demasiado con uno yo creo que ya estaría porque tampoco me voy a hacer una hamburguesa aquí aunque no sé si hacerá mi hermana porque ella no quiere pues eso esperamos espero que eso del defrost quede bien porque como ahora saca la carne y esté medio hecha ya hola 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 este es el live de cocinando consagras claro headcat si si voy a desayunar a lo mismo a desayunar a estas horas a las 3 y 34 que has entrenado hoy no no he entrenado no me he apuntado todavía al gym llevo tres meses diciéndole no me he apuntado todavía o sea buenas tardes hombre frank que tal no lo pongas tanto un par de minutos no si si lo pongo un par de minutitos gracias ya no 95 gracias que más no se que estaba diciendo pues eso eso de la angus la hamburguesa vamos es que yo la iba a hacer smash burger pero es verdad que gracias algo y un nombre raro es que no se leeros no hay la parte donde le peguen la carne con el cuero como como que decís que edad tiene esto 91 no hay la parte donde le peguen la carne con 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 la carne ¡Gracias!